Hola amigos de intervalo análisis y proyección de la crono más larga del Tour de Francia etapa 20 Etapa realmente intensa, vamos a ver mañana los especialistas, son 40 kilómetros de una difícil crono con una llegada al 7.5% de un kilómetro punto cinco de largo señores etapón se las describo a continuación tiene grandes dificultades puesto que hay momentos dentro de la crono que vamos a tener probablemente vientos superones a 26 kilómetros por hora lo que ya significa una dificultad importante pero le agregamos un detalle técnico a ese viento es lateral en ese tramo de más o menos del 16 al 32 eso pone los pelos de punta para todos los que nos hemos montado alguna vez en una bici de crono y que hemos sentido la sensación del empuje lateral del viento ¿qué más van a tener? bueno una serie de curvas en la mitad de la crono donde entran a un espacio de ciudad donde probablemente se calve un poco el viento pero que tengamos algunas dificultades al salir de la ciudad viene un terreno que pica hacia abajo a partir del 33 es un descenso con dos repechos intermedios metidos ahí para que tengan idea en el 36.6 tendrán una montañita de un kilómetro punto seis al 4.7% en una bici de crono ya es complicadita pero para que termine la etapa con más emoción a falta de nada para llegar a la meta porque es en el final en el 40.4 donde hay una inclinación de 1.5 kilómetros al 7.8 de media señores una llegada subiendo ¿quiénes son mis favoritos? bueno es una crono compleja difícil en que los velocistas tienen cierta ventaja pero se necesita mucha potencia para poder cerrar con éxito la crono ¿cómo está el tema? bueno para mi gusto tallo el Pogacar primero en esta lista de favoritos de segundo yo pongo a Wambang Air ahí entre esos dos la moneda va a estar en el aire para mi gusto no estoy muy seguro ni uno del otro pero sin duda ahí van a estar Gerald Thomas podría estar pulseando un tercero para mi gusto y ahí está entre Jonas Wigengard y Filipo Gana el cuarto o el quinto esos son mis favoritos por supuesto que ustedes tienen derecho a escoger y la moneda ¡pum! está en el aire ¿quién va a disparar mañana? ¿quién descontará? ¿quién sumará más minutos? en sus posiciones de la general emoción total un tour fantástico la etapa 20 se llegó y aquí en intervalo estamos vestidos de amarillo con expectativas enormes para esta crono gracias por estar con nosotros no olviden suscribirse a nuestro canal para ver la vuelta a España viene pronto la vuelta a España ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!